Hola, buenos días a todos, soy Bruno de Motoblux. RUF sigue pisando fuerte en la categoría de cascos deportivos. Tras habernos sorprendido a todos con el emblemático RO200 Carbono, la marca francesa amplía su gama con esta misma versión de fibra. Os contamos todos los detalles de este futuro bestseller con modelo Trojan. ¡Qué estilo! Todo hay que decirlo. El RO200 es el resultado de un gran trabajo de aerodinámica. De frente tiene una forma bastante redondea, sin grandes angulos. Lo cual también impide que el aire llegue a los mecanismos laterales y provoque ruido dentro del casco. Quienes han tenido la oportunidad de probarlo se han quedado impresionados por este aerodinamismo y por la ausencia de ruido. En caso de caída, que espero que no, es algo también que facilita el deslizamiento y no lo obstaculizaría. Una buena forma de limitar las lesiones y que no hay nada peor que en las cervicales que el casco se enganche en algún obstáculo. Ya que hablamos de seguridad, hay que decir que la calota interna está formada por EPS de 5 densidades diferentes. Lo cual permite adaptar la amortiguación a cada zona de la cabeza. Es lo mejor en materia de protección. En cuanto a la calota externa, está fabricada en fibra de vidrillo, un material resistente que RUF domina a la perfección y que lleva utilizando en sus cascos desde sus inicios, en los años 90. En cuanto al peso, el RO200 de fibra está 200 gramas por encima de su homólogo en carbono. Bueno, parece mucho dicho así, pero en realidad solo pesa 1.280 gramos en la talla S, o sea 58, y 1.370 en la talla siguiente. A modo de comparación, 1.370 es más o menos el peso de un Shoei X Spirit 3, es decir que está muy bien. El RO200 de fibra de vidrillo no es un casco con una estética especialmente llamativa. Es bastante discreto. Cuenta con un campo de visión muy amplio, con un ángulo de visión horizontal hasta 210 grados, perfecto para usarlo al diario. Ya que no necesitarás torcer tanto el cuello, sobre todo cuando haya tráfico. Al ser un casco deportivo, evidentemente no tiene visor solar, pero incluye dos pantallas, una ahumada al 50% y otra llamada Day Night, con efecto ahumado gradual de abajo hacia arriba. Para cambiar la pantalla es muy fácil, solo hay que presionar los mecanismos de cada lado con la herramienta que viene incluida. En la pantalla Day Night se puede montar el Pinlock, también incluido, y de un tamaño adaptado a este tipo de pantallas. Aprovecho para recordaros que el Pinlock es la mejor solución contra el VAO. Hablando de VAO, también el casco tiene el innovador sistema de ventilación de la mantonera. Más que una simple apertura, es un conducto que dirige el flujo de aire a dos lugares. La cara, cuando hace calor, o la pantalla, cuando hace frío. Muy bien pensado y sobre todo muy eficaz. A menudo sale el tema de llevar gafas con ese tipo de casco. Pues os lo confirmo, el RUF RO200 sí, se puede llevar gafas. De todas formas, es normal que si las patillas son muy anchas, resulte algo un poco incómodo. El cierre de este casco es de doble anilla y en aluminio, es decir que no existe nada más ligero y más fiable. En resumen, un verdadero casco deportivo, muy bien posicionado, respeto a la competencia en términos de peso y aerodinámica. Y, en el mismo tiempo, un casco agradable de llevar fuera del circuito, gracias a su amplia pantalla, su confort y su eficacia contra el VAO. Su precio está dentro de la media, aunque depende también del modelo. Eso os dejo mirarlo tranquilamente en el enlace que encontráis en la descripción. Y nada más, ya lo sabéis todos sobre el RUF RO200. Si quieres más noticias, más informaciones sobre los productos novedades, suscríbete a nuestro canal YouTube. Hasta pronto.